hola cómo están bienvenidos al canal y bueno desde hace mucho tiempo que no publico un vídeo pero bueno ya estoy aquí y hoy quiero enseñarles a hacer una es una base de vegetales que yo siempre hago en mi casa siempre tengo en la nevera porque es súper versátil se puede usar para pastas como una salsa se puede agregar a sopa se puede usar con carne es algo que de verdad es súper versátil y siempre me gusta tenerlo en la casa se puede usar con varios tipos de vegetales con lo que tengan en la casa en la nevera con un solo vegetal se puede hacer con cualquier cosa más que todo lo que quiero con este vídeo enseñarles cómo hacerla y ya pues dependiendo de lo que tengan en su casa pues usan eso para hoy yo estoy usando brócoli y petit pois porque es lo que tengo en mi casa y bueno este al final del vídeo les voy a enseñar este le voy a decir cómo lo pueden mantener cómo lo mantienen en la nevera o si lo quieren congelar etcétera etcétera y cómo se puede usar cómo lo uso yo personalmente y bueno si no están inscritos al canal inscríbanse y activen la campanita para que youtube les notifique cuando yo ponga un vídeo nuevo bueno vamos al vídeo y después nos vemos después entonces lo primero que tenemos que hacer es cortar los ingredientes en este caso la cebolla el ajo y los tomates no se tiene que cortar muy finamente ya que después pasaremos todos los ingredientes por un procesador de comida o una licuadora el brócoli yo lo cocine en el microondas con un poco de agua por más o menos 5 o 6 minutos también se puede cocinar al vapor o sancochado lo importante es dejarlo lo más suave posible y y Una vez que todos los ingredientes estén picados en una olla o en un sartén profundo con un poco de aceite de oliva o aceite vegetal, se ponen todos los ingredientes y se deja cocinar a temperatura media aproximadamente 40 minutos con un poquito de agua en modo que los vegetales se cocinen sudados más que todos hasta que estén completamente suaves. Una vez que los vegetales estén cocinados, se sazona con sal y pimienta negra. También se le pueden agregar hierbas, yo en esta oportunidad no lo estoy haciendo, pero también se puede agregar. Y también le agrego a este punto los petit pois. Yo estoy usando petit pois en lata, se pueden usar frescos, se pueden usar congelados, es indiferente. Una vez que la mezcla ya está completamente hecha, yo voy a separar 3 cucharadas de los vegetales porque los voy a usar en el plato que voy a cocinar con esta receta, pero luego que estén ya todo listo, se pasa a través de un procesador de comida o una licuadora. Lo importante es que la mezcla quede como una pasta. Si se le tiene que agregar un poquito de agua para que sea un poco más suelta y más fácil que el procesador haga su trabajo, pues también se le puede agregar. Una vez que la mezcla ya está toda procesada y ya está la pasta hecha, a mí me gusta ponerlo en un envase de vidrio que sea herméticamente cerrado, también se puede poner en uno de plástico. Lo importante es que quede que sea un envase que sea herméticamente cerrado. Ahora les quiero enseñar uno de los usos que yo le doy a esta pasta. En este caso voy a usarla como una salsa para pastas. Entonces en un sartén también profundo con un poquito de aceite de oliva o aceite vegetal, agrego tres cucharadas de la pasta de vegetales y además cocinando la pasta agarre un poquito del agua y la estoy usando para hacer que los vegetales sean un poquito más sueltos y crear la salsa. A este punto le agrego las tres cucharadas de los vegetales antes de procesar que había separado y le sigo agregando un poco del agua de la pasta en modo de crear la salsa que quede que quede espesita, pero también gustosa. A este punto también le agregué perejil picado y la pasta que ya había cocinado anteriormente. Se mezcla bien para que toda la salsa y la pasta quede bien, todo bien amalgamado y le agrego un poquito más de pimienta negra y un poquito más de sal si es necesario. Una vez que esté todo bien amalgamado le pongo queso parmesano rallado para que le dé más gusto y quede como un plato de pasta con salsa y queso, que es muy rico. Una vez que ya esté todo la pasta, el queso y los vegetales amalgamados, le agrego unas gotas de limón, más o menos como una cuchara de limón, ya que esto resalta aún más el sabor. Y bueno, ya el plato está listo, lo que queda es servirlo. También se le puede poner un poquito más de queso parmesano rallado una vez que esté en el plato, esto es opcional. Pero bueno, ya el plato como tal está hecho y todo está muy, muy rico. Ok, ya vieron cómo se hace esta base y se puede usar, yo en este vídeo lo hice como una salsa para pastas, pero también se pueden usar con carne. Si tienen alguna carne del día de ayer, la pueden esmechar, menuzar y en vez de la pasta le añaden esa carne. Si están haciendo sopas, también se le puede agregar dos o tres cucharadas a la sopa, ya que es una pasta se disuelve, pero le da más sabor a la pasta, perdón, a la sopa y también le da más, la pone más nutritiva porque está lleno de vegetales. Y a mí me gusta conservar esta pasta en un contenedor de vidrio, le pueden agregar también aceite de oliva, el aceite de oliva es un conservante natural y así se conserva más en la nevera. Normalmente sin añadirle el aceite de oliva se puede dejar como dos semanas en la nevera. También se puede congelar, pueden hacer de repente porciones en bolsitas y lo ponen en el freezer para sopas, no hay ni siquiera que descongelarlo, se pone directamente congelado. Es una base bien, bien, bien versátil. Y bueno, si les gustó el vídeo, pues dale like y si no se han suscrito, suscríbanse al canal, activen la campanita y bueno, nos vemos entonces en el vídeo, en el siguiente vídeo. ¡Chao!